Más o menos ya los medios de prensa han estado informando desde las horas de la noche de ayer, también, bueno, he visto hoy algunos medios durante la mañana. ¿Qué más se puede agregar? O volvemos a empezar, digamos, si se quiere, para la gente que todavía no está al tanto, en horas de la tarde de ayer, pasadas las 18, nos fue informado del hallazgo de un cuerpo de una mujer sin vida en un camino rural, ahí en la zona de Las Tapias, próxima a lo que vendría a ser, a lo que es el autódromo de la ciudad de Villa Dolores, una señora de apellido Carrizo, de 43 años, quien presentaba heridas cortantes y que habrían provocado su muerte. Si bien yo ayer no estaba de turno, por la gravedad del hecho me constituí en el lugar, bueno, justo también el médico forense y personal de criminalística de la departamental San Javier, que, bueno, tratamos de establecer y de conocer qué es lo que estaba pasando. Aparentemente, los datos que nos informaba la familia de esta señora, que también se domicilia ahí en el lugar, apuntaban en un principio a, o sospechaban de una persona de apellido Domini, que se encuentra detenida también desde horas de la noche de la víspera, quien tenía una prohibición de contacto y acercamiento con esta señora. Bien, dispuesta en una denuncia de violencia familiar en el mes de septiembre del corriente año. Esta persona se entregó, fue detenido, ¿hay prueba que lo incrimina directamente como el supuesto autor? Bien, para tomar una medida como la que se tomó, sí existe prueba, obviamente, y se dispuso ayer, luego del conocimiento y de recabar los primeros elementos probatorios, la imputación y detención de este señor, que fue detenido en la vía pública. ¿El arma, homicida? Aún no ha sido habida, está siendo buscada, y bueno, forma parte de las medidas procesales que estamos tomando y llevando a cabo. ¿Ha designado abogado esta persona? ¿Va a prestar declaración? Todavía no, la declaración obviamente se le debe receptar, que es la manera que él conozca cuál es el hecho que se le atribuye, pero bueno, esto ha sucedido en horas prácticamente de la tarde-noche de ayer, o sea que en la mañana de la fecha se lo va a traer a la fiscalía para que proponga abogado y para que conozca formalmente la imputación. Más allá del que él ya lo sabe, es homicidio doblemente calificado por la relación de pareja existente entre ambos, o expareja, y femicidio. ¿Qué se puede decir de los hechos anteriores, fiscal? De los hechos anteriores... ¿Había hechos anteriores, denuncia, porque había una restricción? Bien, la causa de violencia familiar, yo no la conozco porque es resorte del juzgado de violencia familiar, y había una imputación penal dispuesta por la fiscalía número 2, creo que tengo entendido, se ha solicitado la remisión de esos antecedentes, por unas lesiones leves y un daño, o sea que en principio no eran hechos que revistieran tanta gravedad comparado a lo que pasó ayer, pero bueno, sí existían causas, que fue lo que derivó en esa prohibición de contacto dispuesta por el juez de violencia. ¿Alguien vio el episodio? No, atento al lugar en el que se cometió, digamos que es una zona justo, es un camino rural donde no hay casas, si las hay antes y si las hay con posterioridad, en ese lugar preciso donde fue el hecho, no. ¿La tiró de la moto? La habría interceptado, el joven se habría venido trasladando en una moto de sur a norte, y aparentemente, sorpresivamente, desde atrás de algunas plantas existentes en el lugar, habría salido este señor, bueno, y se habría producido ahí el desenlace derecho.